Espíritu Santo, tú inspiraste al profeta Isaías el canto de amor a tu viña. Hoy quiero escucharte a ti cantando este canto de amor a la viña de mi corazón. Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero, la cavó y despedregó, y la plantó de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella, y además excavó en ella un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio a grases. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más se puede hacer ya a mi viña que no se lo haya hecho yo? Yo esperaba que diese uvas. ¿Por qué ha dado a grases? Me duele reconocer la falta de correspondencia a tu amor, y créeme que procuraré darte más amor. Pero me consuela mucho haber probado tantas veces tu paciencia y tu comprensión conmigo, y estar seguro de que esta vez de nuevo me dirás, y aún así, te sigo amando igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!